Unión deportiva, tanta alegría a tu afición, a ver todo lo que siento. Yo además de periodista soy aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas y se me planteó hace dos años por parte de una productora escribir el guión de una película que tenían pensada hacer y yo acepté encantado pero la productora al final una vez escrito el guión se echó para atrás, canceló el proyecto y yo como le había dedicado muchísimas horas a escribir el guión, muchos días no quería desperdiciar tanto trabajo y sobre todo yo creía en este proyecto y he querido sacarlo adelante por encima de todas las cosas y con medios modestos, con poco presupuesto pero con la ayuda de muchísima gente lo hemos ido sacando adelante, sobre todo eso, el ser aficionado de la Unión Deportiva y el rendir un merecido homenaje a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas que bueno, creo que ya va siendo hora y que es completamente merecido. Contamos con los testimonios de los jugadores argentinos, Morete, Quique Wolf, el Turuflores también hemos hecho encuentros con los primeros jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas como se puede ver en el teaser a jugadores de los años 50, Antoñito Jorge, Padrón, Juan Macías que lamentablemente falleció hace unos meses y bueno, también contamos con protagonistas directos del último ascenso a primera división con Sergio Kresic, Eloy por ejemplo, del 96 por supuesto que también hemos ido tocando a los protagonistas de las diferentes etapas de la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, pues nos han contado su punto de vista porque se trata de explicar desde los propios protagonistas de los capítulos de la historia de la Unión Deportiva pues como lo han vivido y por supuesto también con aficionados que son emblemáticos que tienen muchas anécdotas que contar y un poco es lo que forma el hilo argumental de este documental. Y por lo que hemos visto en el teaser, Jonás, estamos aquí en el Estadio Insular porque va a ser un lugar clave, va a ser un lugar muy importante en las escenas del documental. Bueno, el Estadio Insular es el templo de la Unión Deportiva Las Palmas y para sus aficionados obviamente, es un recinto que nos trae muy buenos recuerdos aquí se han vivido gestas, las gestas más importantes de la Unión Deportiva Las Palmas y no queríamos grabar el deterioro que sufre el estadio porque no queríamos hacer sangre, digamos, del estado en el que se encuentra y lo que hemos hecho ha sido reunir a una serie de aficionados que desde el año 2003 que abandonamos este estadio no habían vuelto y hemos grabado sus sensaciones, sus impresiones al volver al Estadio Insular y a recordar todo lo que han vivido. Aquí lo vivía y lo sentía y me sentía parte del equipo. Creo que cuenta con testimonios imprescindibles para conocer capítulos importantes de la historia de la Unión Deportiva pero sobre todo también para conocer lo que siente un aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay momentos realmente emotivos, hay testimonios que ponen la piel de gallina. Y el drama que todos hemos vivido en el partido ante el Córdoba ¿te ha supuesto un cambio importante en la realización del documental? Claro, el 22J como para todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas fue un día fatídico para mí como aficionado y sobre todo como director, realizador de este documental me trastocó muchísimo porque la historia iba a ser contar ese ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas y después de dos años trabajando tener el final perfecto en la yema de los dedos y que a falta de un minuto y medio por las circunstancias que se dieron hayamos perdido ese final fue muy duro como aficionado pero también como responsable de este proyecto que me hubiera encantado contar ese ascenso que tuvimos tan cerca y sí, nos hemos visto obligados a reestructurar un poco pero como esto lo que pasó forma también parte de lo que es ser aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas no nos queda más remedio que dejar el documental sin final porque no queríamos que fuera un final tan triste como el que se produjo así que dejamos el documental abierto Hemos terminado ya de grabar todas las entrevistas que en principio teníamos planeadas y ahora estamos ya en proceso de edición y montaje y yo creo que a final de verano se podrá presentar al público se proyectará en alguna sala de cine de Las Palmas de Gran Canaria ya convocaremos rueda de prensa para presentar y lo anunciaremos en los medios de comunicación y más adelante depende también de gestiones que tenemos que realizar la idea es que los aficionados puedan tener este recuerdo en un DVD y ya veremos cómo lo podemos sacar en qué modo de distribución y bueno, esperamos también que sea antes de final de año que la gente pueda adquirirlo pero de momento a finales de verano se podrá proyectar al cine y suponemos que todos los aficionados que lo desean puedan acudir a verlo a verlo a verlo Gracias